Durante el mes en el que se celebrará el Mundial de Fútbol de Rusia, los mexicanos consumirán aproximadamente 4 mil millones de latas de cerveza, según el portal de ofertas y catálogos online tiendeo.mx. De acuerdo con la plataforma, los mexicanos beberán en promedio 48 latas durante el mes que durará la justa deportiva. Además, cerca de 66% de los mexicanos, más de la mitad hombres, seguirá la contienda. El reporte destaca el consumo de otros alimentos, por ejemplo, la ingesta de 34 porciones de pizza por persona, lo que representa la venta de 353 millones de piezas. Además, 95% de los productos típicos para ver los partidos estará distribuido en tres categorías, botanas saladas, refrescos y cervezas. Derrama en CDMX por otro lado, se estima que el evento deportivo deje derrama aproximada de 2.500 millones de pesos en la capital del país, lo que representa un 4% más en comparación con el Mundial anterior, según informó Adair Macruz, presidenta de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de Ciudad de México. Solo para el festejo del Día del Padre, el próximo domingo, se espera la derrama de 725 millones de pesos, un incremento anual de 15%.